Gracias Jesús Este día lleno de goza, lleno de paz, bendición Muchas gracias Señor Jesús, por favor, hazte a mí Este día lleno de goza, lleno de paz, bendición Tengo que ser tú En mi corazón Fue tan sobrante Y tan maravilloso Tengo gratitud En mi corazón Fue tan sobrante Y tan maravilloso Tengo gratitud Muchas gracias Señor Jesús, por favor, hazte a mí Este día lleno de paz, bendición Muchas gracias Señor Jesús, por favor, hazte a mí Este día lleno de goza, lleno de paz, bendición Tengo gratitud Tengo gratitud En mi corazón Tengo gratitud 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 Tengo gratitud